Como Consejo Regional estamos contentos con la inversión que estamos haciendo en salud en la región, pero particularmente en Payaco, porque este aumento de obra para el CESFAM, Lautaro, Caros Ríos de esta comuna permitirá no solamente mejorar las prestaciones que se entregan, sino que aumentar la calidad y especialidades que se hacen en este espacio. Con esto damos unos pasos gigantes para poder mejorar la salud no solamente en la región, sino que en comunas tan estratégicas de esta región como no es Payaco. Bueno, hemos aprobado un aumento de obra para el CESFAM, Lautaro, Caros Ríos, el que tiene una inversión cercana a los 8.700 millones de pesos por una construcción importante, unos 3.000 metros cuadrados, donde va a tener atención primaria y salud, pero además también va a tener unidad oftalmológica y también lo que es la sede intercultural de salud. Así que contentos, ¿verdad?, porque se avanza con este tema tan importante y lo que la gente quiere, tema de salud y especialmente en este caso para Payaco.